Sabiendo cuánto te quiero, te alejaste ese día Olvidando que sufría, aquel que te fue sincero Estos días de dolor, que soporto por tu ausencia Remordera tu conciencia, persiguiéndote mi amor Con tu boca irresistible, mientras dejabas en broche Me dijiste una noche, que soy tu amor imposible Días y noches espero, a que vuelvas dulcemente Y me digas tiernamente, solamente a vos te quiero Suspirando te encontré, suspirando de alegría Sin olvidar vida mía, lo que un día te expresé Ese anuncio de pesares, momentitos de ilusiones En los pobres corazones, cuando el mío te entregué El carao Amigos y camaradas, si me quieren escuchar El desdichado cara, la historia voy a contar Estando la madre enferma, remedio salió a buscar Encontró la competencia, y allí se quedó a bailar Bailando toda la noche, con la damita mejor Y le dijo a su vainita, que no despecie su amor Al pompaste el chamamé, se puso a zapatear Cuando un amigo suyo, triste le empezó a contar No importa mi buen amigo, el baile no he de dejar No importa mi buen amigo, el baile no he de dejar Cansado ya de bailar, cansado ya de bailar Y aunque brillaba en la aurora, y le dijo a su vainita Amo y te puso a su vainita, la dama le contestó Y le dijo a su vainita, que no despecie su amor Y le dijo a su vainita, que no despecie su amor Y le dijo a su vainita, que no despecie su amor Salió llorando y diciendo, mi madre ya se murió Oh, Anacatuahani, a vivir en los esteros Oh, Pepe Carlos, a morir, para siempre en un contero Y así recorriendo siempre, ponía la mentación Por haber sido mal vigo, el carajo perdiste Gracias por ver el video